Y bueno, ya vamos saliendo del 3 minutos que es el reparto donde vivimos nosotros Si, bueno, está lleno de bastantes baches Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo videito del canal Yo soy Yeli la cubanita para los que todavía no me conocen Y si no te has suscrito, ¿qué esperas hacer? ¿qué te estás esperando? Poncho por ello, es un botoncito que dice suscribirse y ya estará formando parte de esta familia de soñadores La vida del cubano cada día es más complicada, diversa y mucho más difícil Por eso cada vez que decidimos viajar a ver a nuestras familias Por ejemplo, yo que tengo mi familia en el otro extremo del país Principalmente lo que tratamos es de conseguir un transporte lo más económico posible Pero nunca podemos viajar en nuestro propio transporte Porque aquí los cubanos no tenemos transporte propio Y lo que tenemos que utilizar es un transporte Ya sea por alguna amistad que fue en nuestra ocasión Fue gracias a una amistad muy buena que tuvimos Que nos hizo el favor, es el señor que ustedes están viendo en el video Y nos hizo el favor de llevarnos hasta donde se cogen las guaguas Que son las que viajan interprovincial, que son las llamadas Yutong Nosotros viajamos con una agencia de una guagua arrendada Que es la que se utiliza en estos casos Porque realmente ya las guaguas del estado realmente no funcionan Simplemente las que están funcionando al 100% Y no tanto decir al 100% Que después les voy a contar más adelante Pero las que más o menos casi siempre tienen posibilidad para viajar Son las guaguas de las personas arrendadas O sea, una persona que tiene una min pyme Realiza un contrato Y entonces por este contrato Pues pueden utilizar guaguas y arreglarlas Y poder comenzar a dar pasajes provinciales Aquí ya estábamos despidiéndonos un poco de La Habana Las primeras imágenes que mostré Fueron las imágenes del pueblito de nosotros cuando nos despedíamos Y estas son imágenes de La Habana De las casas de La Habana Y estas imágenes son de La Habana Que ya nos estábamos despidiendo Y ya íbamos montados en la guagua Y nos vamos despidiendo un poco de lo que es la zona de La Habana Aquí pueden ver que las calles no es que sean muy distintas a las de mi pueblito Pueden ver las calles dañadas igualmente Pueden ver basura Pueden ver aquí unas gasolineras Coupé como le dicen aquí en Cuba Y pueden ver los vehículos en los que se mueven la gente Que normalmente estos vehículos son motos eléctricas Y bueno aquí pueden ver las personas caminando de un lugar a otro Y bueno las personas en su día a día Los autos de Cuba que muchos me han preguntado sobre los autos de Cuba Si hay clásicos pero bueno también hay autos modernos Que se utilizan también Y estas son zonas de La Habana importantes Así que aquí quería que ustedes pudieran observar un poco de lo que es La Habana Porque yo normalmente no puedo salir mucho Así que aquí les voy a mostrar Así que disfruten un poquito ¡Gracias! 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 Luego de despedirnos y pasar por estas zonas que ya son de San Miguel del Padrón Que son lugares ya que son un poco más a decir casi en la salida de La Habana Para las otras provincias De aquí pueden ver las casitas que creo que era algo que quería mostrarles también Las casitas de La Habana Porque muchos me habían dicho en muchos videos Muchos comentarios que querían tener la oportunidad de verla Y bueno, ya ustedes pueden estarla viendo aquí Las casitas de La Habana Las zonas de La Habana Las calles de La Habana Que no es que tenga mucha diferencia con el pueblo donde yo vivo Incluso el pueblo donde yo vivo Tiene las calles mucho más limpias que La Habana Las calles de La Habana siempre se han catalogado por estas cosas Por estos basureros Por estos churres Miren como pueden ver las botazones de basura Y esto es algo que es muy triste Que es algo que yo les venía diciendo en muchos otros videos anteriores Y quería que, bueno, nos detuviéramos a ver las casitas Y ustedes tuvieran una panorámica de lo que es Lo que es la vida en Cuba Y lo que es las viviendas de Cuba Que es algo que a ustedes les gusta mucho saber Y estar al 100% enterado de las cosas Ven los basureros Es algo que van a ver en todas partes de Cuba Y es algo muy triste realmente Aquí nos podemos encontrar todo tipo de negocios En casas propias de los mismos cubanos Te vas a encontrar cafeterías Te vas a encontrar puestos de venta Como este que estábamos viendo ahora mismo aquí En una propia vivienda O sea, esto es algo que ocurre muchísimo Normalmente aquí en Cuba Las personas tienen su propio negocio En su propia vivienda Aquí pueden observar Los cubanos Que pasaban por la calle Y bueno, yo los estuve grabando Desde mi... Aquí pueden ver carritos de taxi Que son los carros que normalmente Casi recogen a las personas en los aeropuertos Y ven diferentes tipos de casas O sea, no todas las casas son buenas Hay casas buenas Hay casas regulares Hay casas malas Y diferentes cosas así Pero... Bueno, espero que les guste Todos estos clips Esto fue ya en la salida de Mayabeque Y ahí nos... Medio que dormimos un ratico Estuvimos comprando unas cositas Más adelante para la niña Y nos quedamos dormidos Hasta por lo menos Otro semáforo un poco más adelante Que fue en la... Llegando a Ciego de Ávila Donde estuvimos parados un momento Porque la policía comenzó a revisar Los maletines del... Del Ayutong Donde veníamos Y la niña estaba dormida Las personas estaban un poco A la expectativa De que no encontraran nada Pero bueno, encontraron a un señor Y se tuvo que bajar Y se quedó en la policía Con las demás personas Con la... Con las policías O sea que nosotros continuamos el viaje Y aquí pueden ver imágenes De las viviendas De... Llegando a Ciego de Ávila Donde... Donde ya habíamos caminado Bastante... Bastante tramos Fueron bastantes provincias Que ya habíamos pasado Y ya íbamos por este lugar Y yo comencé a grabarles un poco Las casas de noche Para que tuvieran una... Una vista de lo que es Cuba de noche Y entonces aquí Llegamos a una parte Donde había un montón de personas Que son las que ustedes pueden ver aquí Que son un montón de personas Esperando en una parada Que es algo típico en Cuba Típicos negocios de noche Que muchas veces no funcionan Y... Bueno Las calles un poco solitarias Porque ya bueno Las personas aquí A X horas de la noche Ya las personas duermen Y estábamos en estas horas Ya era bastante de madrugada Era como las 3 de la madrugada Creo que era Las 3 de la madrugada Sí creo que eran Y... Y bueno Todavía Las personas estaban durmiendo Pero... En la parada anterior Si habían varias personas Parece que habían salido De alguna fiesta O algo Porque bueno Nosotros viajamos En fin de semana ¿No? Aquí les voy a... A dejar con... Con estas imágenes De... De Cuba de noche Espero que les guste Y que se sigan Disfrutando el video En el camino Nos podemos encontrar Este tipo de... De... Se puede decir Establecimientos Donde te venden Miren que bonito aquí Todo tipo de frutas Cebollas Ajos Frijoles Puré Aquí pueden ir viendo Lo que es una gasolinera En Cuba Y que... Son bastante Desoladas en la noche Y aquí tuvimos que habilitar Un poco Para que la hueva Continuara el viaje Pero aquí pueden observarla Bien Bien De cerca Este viaje Me permitió conocer Lugares que no No había visto Mucho antes Fueron varios lugares Que grabé Exactamente Les puedo decir Que ya íbamos Como Llegando Y pasando Por Un poquito más adelante De De lo que era La ciudad De Ciego de Ávila Luego pasamos Por la ciudad De Camagüey Que les estuve grabando Un poco Y de Camagüey Un poquito más adelante También les grabé Y estas son las imágenes Que están viendo En estos momentos Imágenes muy lindas Imágenes de Cuba De noche Imágenes de las casas De las viviendas Principalmente Que es algo En lo que Quería enfatizar En estos momentos Hay lugares En los que Hay un poquito más De oscuridad Otros lugares Que son más Por supuesto Más Iluminados Y bueno Aquí pueden ver Las calles de Cuba Creo que es algo Que no había visto Y no había Experimentado En otros No habían experimentado En otros videos míos Pero realmente Quería mostrarles Un poco La mala iluminación Que tenemos En las calles de Cuba En las viviendas De Cuba Y para que ustedes Comparen Estos lugares Con los lugares De otros países Que son Completamente Diferentes Que son Completamente Distintos Observen Detenidamente La poca Y mala Iluminación Que tienen Las calles de Cuba Esto fue Un poco más Adelante De Camagüey Y Me parece Que Está bastante Mal Iluminado Entonces Ustedes Pueden Buscar Por ustedes Mismos Para que Se den cuenta De De la situación Como Está en Cuba Aquí Ya íbamos Bajando Gracias a Dios Que ya llegamos A las Tunas Y estábamos Muy felices Descargamos Todos los maletines Y ahí están Las personas Descargando Los maletines Y Es la terminal De un nivel De las Tunas Que pueden Observarla bien Por la noche Gracias a Dios Que tiene buena Iluminación Y bueno Aquí estábamos Medio que oscuras Bajando Todos los matulos Y nos estaba Esperando Una amistad De mi papá Que nos recogió En este Motorcito Que ven ahí Son los típicos De aquí de Cuba Que los están Importando bastante Y bueno En esta guagua Vinimos hasta acá Que es una guagua Arrendada igualmente Como les explicaba En particular Y bueno Nos cobró 100 pesos Y aquí Como pueden ver Pues ya Vamos llegando Al pueblito Donde vivo A el lugar Donde nací Y aquí Van a ver Todas las imágenes De la entrada Al pueblito Donde vivo Es un pueblito Bastante humilde Un pueblito Bastante lindo Tiene Imágenes muy bonitas En estos días Mostrando muchas Imágenes más lindas Y bueno Esta es La carretera Y que se muestra A la derecha Y pueden ver Varias empresas Varias CSS Que son Empresas agropecuarias De agricultura Que es lo que se va a mostrar Mucho En los videos De mi pueblito Pues que hay varias Y aquí pueden observar La vegetación Muchas fincas Sembradas Muchas hectáreas Y tierras en su fruto Que les voy a estar Mostrando Y es como Lo que viene siendo La entrada Al pueblito O sea Las primeras impresiones Que te vas a llevar Del pueblito Donde vivo Y aquí comienzan Como a llegar Las casas Esto es un lugar Que se llama El centro escolar Y esta es como Una parada Donde hay muchos Estas son empresas Otras empresas El policlínico De Vázquez Que es este Que ven aquí Y estas son Varias Y más viviendas Más y más Viviendas Y aquí ven El hogar materno Que es donde Yo estuve ingresada Esa casita Casa Grande Azul Las casas Grande Azul Y bueno Aquí pueden Seguir observando Más y más viviendas Aquí Ya estábamos Llegando A lo que es La terminal En sí De Vázquez Esta es una panadería Que hay Este es el cine Que lo pueden ver Y bueno Aquí pueden ver Una imagen Más grande Y más panorámica Del pueblito Donde yo nací Y bueno Aquí Ya llegué A casa De mis abuelos Miren A mi abuelo Por allá atrás Abriendo la puerta Y aquí Están las maletas Uy Uy Yo creo Que no se ven Ahora sí Miren Y por allá atrás Viene todo el mundo Todo el mundo Llegamos Y recuerda Sueña conmigo Que el cielo Es el límite Miren